La escalinata del Congreso, como en los viejos tiempos, creo que Adel Fonsín asumió así, que es mi ley hablándole, poneme esa imagen que era linda la recién, mi ley hablándole a la gente, ¿no? No va a ser en la Asamblea Legislativa, va a ser en las escalinatas, con la gente, de cara a los seguidores que se acercan a la plaza, y ahora sí, la duración que va a ser aproximadamente, tenías razón vos.